Hola, bienvenidos a Adventure Awaits. Hoy traigo para ti los 10 pueblos más bonitos de Italia. Descubre los pueblos más bonitos de Italia más allá de la Toscana para una escapada consciente y propia de una película de Guadagnino. Italia tiene su encanto especial. Sus ciudades cargadas de historia, sus pueblos llenos de tradición, sus paisajes dignos de una obra de arte. No por nada, es uno de los países más visitados del mundo y uno de los que volver siempre es un buen plan. Hoy queremos descubrir algunos secretos mejor guardados de este país, los pueblos más bonitos de Italia para una escapada de fin de semana o para un road trip entre el paisaje más cinematográfico de Europa por las regiones de Lombardia y el Lazio y la Toscana. Bergamo Un pequeño pueblo de cine, donde se rodaron algunas escenas de la famosa película Call Me Be Your Name, que fue estrellada en 2017 y en la que hizo muchas personas decidieran vivir un amor de verano en tierras italianas. En concreto, la película tiene un lugar en Bergamo, donde además de visitar la Piazza Rosetta o la Piazza Duomo, cuenta con la segunda catarata más alta de Europa, la Cascada del Serio. Sirvione Este pequeño pueblo italiano, en especial por dos razones, la primera porque vive a orillas del lago de Garda y la segunda porque su centro histórico se encuentra sobre el lago del modo de península. El castillo de Scaligero, por lo que accede a través de un puente libadizo, parece que se erige sobre las aguas del lago, un punto de maravillosas vistas y un pueblo en el que descansar gracias a sus termales naturales. Barena El secreto mejor guardado del lago Como. Mientras los turistas visitan a su vecina Belagio, nosotros te recomendamos Barena, la perla del lago Como. A orellas de este famoso lago encontramos cientos de casas coloridas y un pueblo de origen romano que invita a perderse por sus calles y probar las delicias locales. Por último, nada como un paseo por el lago en barca y disfrutar de las vistas. El Lacio Pueblos de Italia más bonitos cerca de Roma. Un viaje a Roma siempre es una buena idea, sobre todo si aprovechamos la vista para pasearse por los distintos pueblos que rodean a la capital y que te harán vivir un viaje único. La Catedral de San Pedro, el Coliseo y el Foro Romano hay que verlos una vez en la vida. Pero también estas tres joyas del Lacio. Calcata Un pueblo a una hora de Roma y con una historia única, pues en los años 30 el gobierno italiano detectó que los cimientos en los que este pueblo se sustenta, en pleno alcantilado, iban a derrumbarse. Así pues los habitantes de Calcata dejaron abandonado el pueblo que años después jamás se derrumbó. Hoy en día cientos de bohemios, viajeros y artistas han ido poblando poco a poco el pueblo, de lo que han convertido en toda una experiencia. Tivoli Este destino es sin duda uno de los pueblos más bonitos de Italia y el lugar favorito de veraneo en la época romana. ¿La razón? Las cascadas, jardines, bosques mediterráneos que pueblan Tivoli y Licoferián. Y aún a día de hoy una belleza sin igual, sin duda uno de los principales puntos que descubrir en la Villa del Este. Una impresionante obra arquitectónica con unos maravillosos jardines que lo han declarado Patrimonio de la Humanidad. Alatri A poco más de una hora de Roma, encontramos esta pequeña localidad, perfecta para apreciar su arquitectura romana y las mejores vistas del centro del país. Alatri cuenta con una acrópolis romana, rodeada por una impresionante muralla y en lo alto de una colina. Sin duda, una escapada perfecta a uno de los pueblos más bonitos de Italia, lejos del ruido que no te dejará indiferente. La Toscana La Italia más pintoresca y los pueblos más bellos de Italia La Toscana, situada en el centro de Italia, es una región llena de encanto y con mil y un atractivos para los viajeros que buscan experiencias auténticas conectadas con la tierra. Esta región es sobre todo conocida por sus impresionantes paisajes, repletos de colinas, ondulantes, viñedos, olivares y cipreses, que se extiende a lo largo y ancho del horizonte. Alberga, asimismo, una rica historia y un patrimonio cultural extraordinario. San Jimignano Ubicado en lo alto de una colina, San Jimignano es famoso por su impresionante horizonte medieval, con sus torres medievales en un tesoro de conservación pasmoso. Estas torres, que solían ser un símbolo de estatus y poder, han convertido a San Jimignano en un lugar de peregrinación para turistas de todo el mundo en la Toscana. Además de sus torres, el pueblo cuenta con calles empedradas, plazas con mucho encanto y un legado que encandilará a los aficionados a la historia y a la cultura. Montepulciano Situado en la cima de una colina, Montepulciano es sobre todo conocido por sus ricos vinos y su arquitectura renacentista. El pueblo cuenta con unas bellas iglesias y palacios y plazas que permiten a los visitantes, que pueden disfrutar de vistas panorámicas de los alrededores. No te vayas de aquí sin probar un vino tinto o un vino nobile de Montepulciano, que se produce en los viñedos de la zona. Piensa Piensa es una joya renacentista situada en el corazón de Val Orcia. Fue diseñada siguiendo a los cánones de la ciudad ideal durante el renacimiento por el papa Pío II. Así, la arquitectura de Piensa refleja los ideales renacentistas de simetría y proporción. Por último, tenemos a Volterra. Volterra es famoso por su historia etrusca y en un ambiente medieval. El pueblo cuenta con una impresionante fortaleza, murallas antiguas y ruinas arqueológicas que datan de la época etrusca. Es harto conocido también su alabastro, una piedra traslúcida que se utiliza para tallar obras de arte. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado nuestro video, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like. Hasta la próxima.